... ...pues los valores que más destacaría de la acción del voluntario de España... ...de más de 260.000 personas... ...son la entrega, el servicio y la disponibilidad... ...para ayudar en cualquier situación. La sociedad puede aprender del voluntariado... ...la necesidad de estar a disposición de los demás... ...siempre que lo necesiten. Que piense única y exclusivamente en que es un servicio a los demás... ...nunca para cubrir una necesidad tuya. ¡Suscríbete al canal!